Luego de competir durante más de tres meses, famosos y contendientes enfrentarán más cambios en Hexatlón México que ahora, ya a punto de entrar a la fase culminante, vuelve a alterar las dinámicas para llegar a la gran final. Anteriormente, en las entregas pasadas del show se llevó a cabo un método de blindaje que consistía en una serie de duelos, donde ambas ramas, varonil y femenil, competían contra integrantes de su equipo opuesto a fin de obtener el pase, sin embargo, esto al parecer ya se acabó. De acuerdo con información filtrada, lo que está por ocurrir en el show cambia las reglas en la serie de supervivencia donde el conjunto ganador, como premio, podrá seleccionar a un miembro para avanzar a la semana final, por lo tanto, el concursante que elija el equipo entraría directo al grupo de los ocho semifinalistas y sin riesgo de enfrentar la eliminación. Mientras que, el cuadro que pierda la supervivencia no solo estará más vulnerable, sino también, como castigo, tendrá que señalar a un integrante para que abandone Hexatlón México. Si bien todavía no se confirma que así se jugará por los blindajes, en caso de que la nueva dinámica se ejecute, es posible que los fans del programa no estén de acuerdo con ésta ya que los concursantes, al menos en las entregas previas, tuvieron que enfrentarse a desafíos individuales que al vencer les concedía su lugar en el proceso semifinal. Por lo tanto, cambiar el método por el que ahora se propone parecería injusto.